Música Bueno, un saludo especial para los que trabajan en la construcción Un saludo especial para todos los maestros La bota Ay, qué pecaco, mi mamá Y era cotiza blanca, yo me acuerdo Y una machetilla amarrada Ay, ese ramado se le caía Oiga la gente de San Pablo Un saludo especial para ellos No olvides suscribirte a este canal No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y activar la campanita Música Música No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Música Música No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Música 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 No olvides suscribirte a mi canal y dale like y comenta Música 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 Música